Señoras y señores, 3 de junio, 19.30 horas en la Sala Hugo Balso. Las entradas están en Ticantel, se van a poner en modo rock. Vamos a hablar de eso que va a suceder con dos de sus protagonistas, Eduardo Marrone y Damián Silva. Adelante. Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¿Qué dice, hijo? ¿Cómo andás? Bueno, qué presentación. ¿Todo bien? Buenas. Buenas. Ah, señor, cuando ha desalzo. Bienvenido. Yo los sigo a él, que se los... Cuando entrás a la cancha, tenés que salvar a todo el equipo. Esto es así. Sí, sí, también, tenés razón. Me dejé un buen partido. Adelante, tomen asiento nomás. ¿Cómo andan? Perfecto. Bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. Contame primero, acá estamos viendo, ¿no? Son cuatro bandas. Sí. Estas cuatro bandas las elegimos, o sea, un poco se me ocurrió a mí, en un principio, poder hacer algo para el rock nacional. Yo tuve un programa hace muchos años, que vos sabés, en Galaxias, hace horas de la oveja negra de Galaxia FM. Tenía música joven del Río de la Plata, que muchos músicos se sintieron apoyados por mí. Y bueno, y yo ahora llamé a un muchacho que se llama Marcelo Domignoni, que lo quiero agradecer desde ya, que me puso en contacto con las tres bandas que están ahí con nosotros. de Cadáveres Ilustres, Estado Oculto y Chernobyl. La tuya es Marrones y los protagonistas. Y los protagonistas. Perfecto. Marrones porque somos dos, mi hermano y yo. Ah. Es un dúo que veníamos tocando, haciendo distintas actuaciones en dúo con pistas, pero ahora se nos ocurrió armar de vuelta la banda para hacer conciertos. Bien. Y esto es en la Sala Hugo Balso. Sala Hugo Balso. Van a tocar las cuatro bandas. Sí. Claro, las cuatro bandas. El 3 de junio, sábado 3 de junio, saquen las entradas porque... Y canté. Ya hay... Quedan todavía algunas, pero se están terminando, ¿no? Por las dudas no demoran. No sé demoran. Por las dudas. Estamos hablando de... Bueno, Cadáveres Ilustres, estamos hablando de una banda histórica del rock. Cadáveres Ilustres tiene años. Y sin desmerecer, son las tres bandas. Todas las bandas. Todas las bandas tienen años. Pero todas tienen su trayectoria. Estamos juntos, llevan 10 tocando, ¿no? 10 años, 10 años. Claro, claro. Y Cadáveres Ilustres creo que llevan como 30 años. Más. Creo que lo más antiguo es Cadáveres Ilustres. Sí, sí, sí. Son bandas que tienen años. No es una banda que se armó ahora. Sí, 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 por eso. Hubo una negociación por repertorio, por tiempo en el escenario, orden. Quiero esas negociaciones, quiero la interna. Bueno, creo que va a cerrar Cadáveres Ilustres. Ahí más o menos resume lo que estamos haciendo. Bien, pero ahí... Arranca Chernobyl, después tocamos Nosotros. Después toca Estado Oculto. Sí. Y cierra Cadáveres Ilustres. Ajá. Arranca 7 y media de la tarde, sábado 3 de junio, vuelvo a repetir para que no se olviden, que es el sábado este, no, el otro sábado. Sí. Y vale la pena porque estamos haciendo mucha fuerza para que el rock en Uruguay resurja de vuelta, que tome fuerza, tome ganas, que la gente vea que hay buenos músicos. Realmente ellos y las demás bandas son, o sea, todos son bandas integradas con músicos profesionales. Son muy buenos todos los músicos y todos los artistas que están en la reunión. Eduardo, vos decís rock, ¿no? Pero rock es muy amplio. En una entrevista que le hicieron a Camarón, a vocalista de Estado Oculto, me acuerdo que dijo, mirá, por las etiquetas mucho no me preocupo, pero si me preguntás es rock pesado lo nuestro. ¿Puede ser que estemos hablando de hard rock, rock pesado, que acá en este país tuvo un desarrollo importante, que quedó en una meseta y que está re bueno para rescatarlo por los buenos músicos que tiene? Mirá, todos tienen un estilo diferente, pero son todos base de rock. Algunos tienen fusiones, nosotros por ejemplo hacemos algún blues. Ok. Dicen, no es rock, pero tenemos un tema que es blues, que está dentro del género rock. O sea, no sé, yo no conozco mucho el repertorio de ellos, pero supongo que es pesado. También tenemos blues, rock, un poco de funky. Pero les gusta el rock pesado. Sí, 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 siempre con fuerza, que tenga... Exacto, exacto. Creo que las cuatro bandas van a poner mucha fuerza. Bien, bien. Y que hay un público en Uruguay que está esperando y que no hay mucho toque de esto. ¿Puede ser? No, ¿por qué? Porque no hay lugar. Yo creo que lo que no hay es tanto mucha difusión, pero el toque está ahí. Ok. Y ahora están volviendo, bueno, bandas legendarias como Jereford. Sí. Bien. O sea, no voy a nombrar siempre a los dos mismos, porque los Whistler llenaron en dos días. Nickel creo que... Nickel también, ahí está. Es nuevo, ¿no? Y después de todo un mundo ahí de underground, de boliches, de festivales, de toques a beneficio. Que nunca paró. Que nunca paró, ni siquiera en la pandemia. Hemos tocado para ollas populares, todo eso, que está muy bueno. Bien. Y ahora está resurgiendo, después de la pandemia. Claro. ¿Y ahora teníamos acá el Pizz and Rock, no está mal, no? No, ese no está mal. El Pizz and Rock, el Durazno. Qué grande. Sí, claro. Pero sí estuvo el Montevideo Rock, ¿no? Montevideo Rock, cuando... Sí, sí, que estuvo hasta antes de la pandemia. Que resurgen ahora, ¿no? Pero sí es el momento. Bueno, la volvió el Cosquín. El Cosquín, también. Fue un éxito, me dijeron. Sí, estuvo muy bien. Dice que estuvo muy bien. Sí. ¿Ustedes sienten que la serie de Fito favorece al rock también rioplatense y nos abarca? Puede ser, puede ser. En el caso de Estado Oculto... Todo lo que sea rock, sirve. Bienvenido. El rock argentino, yo tengo mucha admiración por varias bandas de Argentina. Yo estuve viviendo en Argentina, incluso estuve tocando en Argentina hace muchos años, en Estados Unidos, y en Argentina conocí a muchos músicos. A Fito lo conozco personalmente, obviamente. Y los admiro porque han hecho las cosas muy bien. Son muy buenos músicos. Me imagino entonces que la viste, la serie. Ya la viste toda. Sí, en parte, si no pude verla todo, porque a veces uno tiene que hacer otras cosas más. No, te iba a preguntar opinión, pero no. Creo que sí. En el caso nuestro, tenemos como una pata en el rock argentino. Siempre hemos escuchado mucho. Y bueno, que vuelva la banda de los 70, de los 80. Ahí va. Yo, como él, no la vi toda, pero vi que tiene buena producción. Sí. En cuanto al sonido, todo eso que está bueno. Es una serie de música, como la de Queen, yo qué sé, ves. Es una representación, pero suena muy bien. Y está bueno traer eso. Sí. Y ya que hablamos de traer y de tener cosas interesantes cerca, son cuatro bandas, pero también deben tener un montón de amigos. Que tal vez haya algún invitado sorpresa en alguna participación. Bueno, en el caso nuestro sí. Nos va a acompañar, como siempre, Ángela Alves, que se va a cantar un blusito. Es una cantante, actriz, que es muy buena. Tenemos a Nicolás Soto en los teclados. Y por ahí vamos a estar nosotros. Muy bien. Bien, bien. Claro. Y bueno, lo que estamos haciendo es tratar de que las cuatro bandas, o sea, fue una unión de bandas para empezar a movernos y a trascender. ¿Por qué? Porque cuando uno ve festivales acá en Uruguay, a veces, ve siempre las mismas bandas, que son muy buenas. Son indiscutidas todas las bandas que ustedes siempre nombran. Y creo que hay que empezar a mover las bandas que vienen ahí atrás tratando de surgir o trascender o imponerse. Entonces creo que es el momento indicado para empezar a movernos como locos para poder hacernos conocidos. Sí, en el Cojín Rock, por ejemplo, estuvo Ray Toro y me gustó mucho volver a verlo, ¿no? Porque también es una banda que hace mucho que está y toca poco. Puede ser que, vos decías que hay un circuito, pero falta discusión, ¿no? Puede ser, claro, la llegada a los medios masivos, que ya tiene más o menos su nicho ahí, y llegar ahí es difícil. Qué bravo, claro. Tenés que tener los contactos, todo eso. Yo me acuerdo, Motosierra, ¿se acuerdan de Motosierra? Sí, claro. Creo que tocó en otros estudios acá, en la época de... Tocó acá, en la época de Omar Gutiérrez. Yo me acuerdo que hablaba con Marcos, que era su vocalista, y Marcos decía, nos cuesta vender, nos cuesta vender un CD, y se fueron por una gira en China, y en China, con dos o tres toques que hicieron, vendieron lo que nunca habían vendido, porque vendieron un 0,6% de los que estaban en la grilla en ese concierto, y ese 0,6% era un disparate. Se alcanzaba. Somos un mercado chico también, siempre. Cómo la difusión a veces tiene que ser más global, ¿no? Como te decía, la llegada, nosotros tenemos dos discos, que los pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en todos lados, pero si no tenés llegada, yo qué sé, no sé si se puede nombrar, Radio Futura, lo que sea, y nos pasan en las radios online o en alguna radio... Sí, vos decís pasar música a la música, pasar la música. Y los temas. Nosotros acá no pasamos música, pero como vos dijiste, bandas que nombramos nosotros, nosotros nombramos bandas cuando tienen algo para hacer. Claro, claro, bueno, en este caso está muy bueno el espacio. Como en este caso, que tienen algo para hacer, no hay ningún problema. Totalmente, totalmente. Digo, capaz que somos hasta los únicos. Pero, no, vos podés decir Motosierra, aquella banda que vino y hizo un destrozo acá. Ay, ay, ay. Se llamó un lío bárbaro. Que se llamó un lío bárbaro. Que rompieron cosas. No acordamos de eso. Pero eso que era panco. Hice una cosa con el micrófono. Hice una cosa con el micrófono. Ah, mira, yo me acuerdo de eso. Claro. Y claro, parece que fue... Se llamó Motosierra. El director Lagurio estaba... Estaba vos dirigiendo a Lagurio. Lo que debe haber sido... Estuvo buenísimo. ¿Vos lo recuerdan? Yo lo presenté. ¿Vos lo presentaste? Yo lo presenté. ¿Qué rompieron? ¿Qué rompieron? ¿Qué rompieron? ¿Qué rompieron? Si agarró el micrófono es el... ¿Qué rompieron? ¿En serio? Qué lindo. Momento histórico. Lástima no tenemos... Ya antes te preparábamos el tape. Pero claro. A rememorar ese hecho que Omar... Omar, me imagino Omar. Ay. La cara de Omar. Él los defendía, igual los defendía. Bueno. Son así. No se olviden que... Ticantel. Facilísimo. Más fácil que Ticantel no hay. Súper fácil. Puedes por la web o vas a un Red Pagos. Habitat también. El nuevo Habitat también. Y siempre hay uno. Así que mirá, ahí estamos viendo. Ahí lo veíamos. 3 de junio, 19.30. Hugo Balso. Cuatro bandas. Tremendo, no te lo pierdas. Este sábado no es el otro. Dale. Gracias, muchachos. Gracias y éxito. Siempre Canal 4 está presente. Dale. Por favor. Me acuerdo que Canal 4 fue el único canal que pasaba a festivales de rock o certámenes. Yo con Amor y Paz, que era la banda que tenía hace muchos años, ganamos con dos premios en el festival que se hizo en Piriápolis, que era el Auditorio Piriápolis, que ahora es el famoso Pabillón de las Rosas. Sí, sí, sí. Bueno, ahí ganamos y Canal 4 fue el que hizo toda la producción de ese festival. Siempre. Que tendrían que hacer más cosas. A propósito. En Canal 4. Sí, obvio. Siempre nos exigen más de lo que da. A propósito de la banda anterior. ¿Qué? A propósito de la banda anterior de Eduardo, mirá, llega un mensaje que dice, buenas tardes, salgo contigo, buenas tardes, Luis. Oscar Pasos, el peluquero. Quiero que le manden, si es posible, un saludo grande a Eduardito Marrone, que fue su peluquero, pero también toqué la banda de él, tal vez la primera banda, es saludo, llamada Amor y Paz, que se ganó un premio en Piriápolis, yo tocaba el teclado, mandalo un beso grande a Eduardo por parte de Oscar Pasos, que se va a acordar muy bien, y también a Luis. ¿Se acuerda? A ver, a ver, a ver. También a Luis, las pelucas que te he hecho para el carnaval. Sí, señor. Un beso grande para los dos. No, 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 no. Así te agradecen en la vida. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso. 3 de junio salgan la Hugo Valso. Cuatro bandas tremendas. Así que no te la pierdas.